En medio del rompimiento vínculo amoroso con el padre de Anita García Moritán, y pasar unos días en la agenda de todos los medios de comunicación, Pampita nunca dejó de lado sus compromisos laborales que la mantienen activa y moviéndose por todos lados. En sus redes sociales muestra cada uno de sus trabajos, vlogs, momentos en familia, entre otras cosas que realiza a diario, y que forman parte de su vida cotidiana. En esta oportunidad, la influencer estuvo dando cátedra de moda una vez más, y lució un vestido con el que logró cautivar a todos los presentes. Luego de ser relacionada con Martín Pepa, reconocido polista, Pampita lleva su vida de soltera muy activa en relación al trabajo y no descansa un segundo, algo que está en su esencia, y que es así desde que comenzó su carrera. Además de realizar muchas actividades respecto a lo laboral, también es una madre presente y disfruta de pasar tiempo con sus hijos que son los motores de su vida, y que le dan energía para afrontar cada día. Entre los compromisos laborales que estuvo cumpliendo durante la jornada de este domingo, La expareja de Benjamín Vicuña asistió a la presentación de vestidos de fiesta que realizó la marca arroba diamonds.ind, y lució un hermoso vestido de color negro, con tirantes finos y con transparencias a lo largo del torso. Por otro lado, hay que destacar el tajo o abertura alta en la parte lateral de la falda delineada con una línea de brillos que resaltan la prenda que lleva puesta y le dan un toque glamuroso. Otro punto parapositivo del vestido con el que deslumbró Pampita es que resalta su bella figura y los accesorios que posee complementan. Para culminar, hay que hablar del zapato con taco alto de color negro que puede verse gracias a la abertura del look, y que su diseño minimalista no le quita protagonismo al vestido. De esta manera, la expareja de Roberto García Moritán afrontó una nueva presentación para mostrar los vestidos que son tendencia para este verano y nueva temporada que se viene desarrollando. Pampita es una mujer de mundo, y una influencia en el rubro de la moda. Es por eso que todo lo que viste o luce en celebraciones, redes sociales, desfiles, entre otros eventos tiene relación con los últimos lanzamientos y lo que será más seleccionado por las personas que buscan tener lo último en ropa, BL.